¿Quieres cerrar la radio de una vez? ¿Por qué ha de cerrarla? ¿Qué sirve si eso le consuela? Claro, pobrecito. Sufre tanto. Niño, ¿ne quieres comprar una buena pluma para escribirle a tu amor? ¿Qué dice tu amorcito? Yo te lo diré. Eduardo Hernández. Dame eso. La sacas porro. Dámelo, ¿me oyes? Dámelo, te mato. ¿Quién habla de matar? Estamos entre amigos, vamos, digo yo. Además, la sierra está parada. Y sería una imprudencia. Un disparo se oye desde fuera. Qué lástima, ¿verdad? Matar es un placer demasiado escandaloso. Lleva unos días aquí el niño que ni hay quien lo aguante. Celia, ¿no? Eso no le importa a nadie. Pero si continúa pinchando y amenazando, nos importa a todos. ¿Qué contestas a eso? Ojalá le hubiese hecho caso a tiempo. Yo te comprendo, muchacho. Tú has nacido para llevar lacitos en el pelo y para que el ama te acompañe al colegio. Has hecho una travesura de muchachote y ahora el ama quiere denunciarte y llevarte a un reformatorio. Celia es incapaz de delatarme. Le quiere con delirio. Y le hace mimitos hasta por telegrama. Por eso se ha enfadado tanto. ¿Por qué no le pides ese telegrama, Mario? ¡Dámelo! No lo daré. ¡No lo daré! ¡Quieto, Mario! Sin violencias. No es correcto que se lo quites. Estoy seguro de que él mismo te lo dará. ¿Tú qué opinas, Alfredo? ¡No lo daré! ¡Sí! No lo daré. ¡No lo daré! ¡No lo daré! ¡No lo daré! Gracias.